Aferrate a la fe Aferrate a la fe, la fe que hace el mar abrirse La fe que no ve lo imposible y se decide a conquistar Dios está esperando que puedas creer Que si crees que Él es capaz de obrar en tu dificultad Dios hoy va a ser un milagro en ti Prepárate a recibirlo Que el cielo se tendrá que abrir porque ha dicho Dios que te va a bendecir Dios hoy va a ser un milagro en ti No dudes, mantente creyendo Que para aquel que cree posible todo es Y hoy un milagro en ti Dios va a ser No dudes, solo cree Aunque contrario sopla el viento Aunque tú pases por el fuego Dios sobrará a tu favor Aferrate a la fe Remonta al vuelo como águila Y aunque cansada estén tus alas Versas del cielo tú recibirás Dios está esperando que puedas creer Que si crees que Él es capaz de obrar en tu dificultad Dios hoy va a ser un milagro en ti Prepárate a recibirlo Que el cielo se tendrá que abrir porque ha dicho Dios que te va a bendecir Dios hoy va a ser un milagro en ti No dudes, mantente creyendo Que para aquel que cree posible todo es Y hoy un milagro en ti Dios va a ser un milagro en ti Dios va a ser un milagro en ti Prepárate a recibirlo Que el cielo se tendrá que abrir Porque ha dicho Dios que te va a bendecir Dios hoy va a bendecir Dios hoy va a ser un milagro en ti No dudes, mantente creyendo Que para aquel que cree posible todo es Y hoy un milagro en ti Dios va a ser Dios hoy va a ser un milagro en ti Prepárate a recibirlo Que el cielo se tendrá que abrir Porque ha dicho Dios que te va a bendecir Dios hoy va a ser un milagro en ti No dudes, mantente creyendo Que para aquel que cree posible todo es Y hoy un milagro en ti Dios va a ser Dios hoy un milagro en ti Dios va a ser Dios hoy un milagro en ti Dios hoy un milagro en ti Gracias.